Ya llegó el momento, esta es la ocasión De tener un ritmo con semillación Ya llegó el momento, esta es la ocasión Ya llegó el momento, esta es la ocasión De tener un ritmo con semillación De tener un ritmo con semillación Se elimina el hombre de su posición No puede ser padre como mandalión Y ella se hace madre por una inyección Y ella se hace madre por una inyección Ya llegó el momento, esta es la ocasión Ya llegó el momento, esta es la ocasión De tener un hijo con semillación De tener un hijo con semillación Yo a usted no le miento, porque no sé yo Que ella en Inglaterra, un niño nació Y ha sido el primero con semillación Y ha sido el primero con semillación Ya llegó el momento, esta es la ocasión Ya llegó el momento, esta es la ocasión De tener un hijo con semillación De tener un hijo con semillación Y ha sido el 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 hijo con semillación Ya llegó el momento, y esta es la ocasión, ya llegó el momento, y esta es la ocasión de tener un hijo por semillación, de tener un hijo por semillación Se oponen los curas por su religión, no tener los hijos por semillación y será un castigo, que no tiene perdón, y será un castigo, que no tiene perdón Ya llegó el momento, y esta es la ocasión, ya llegó el momento, y esta es la ocasión de tener un hijo por semillación, de tener un hijo por semillación Mi mujer me ha dicho, que ella no escogió, y que ahora su hijo, será de un actor Él fue quien lo hizo, y ahora el padre soy yo Él fue quien lo hizo, y ahora el padre soy yo Ya llegó el momento, y esta es la ocasión, ya llegó el momento, y esta es la ocasión de tener un hijo por semillación, de tener un hijo por semillación